Muy buenas tardes, Honduras, gracias por acompañarnos en esta emisión de Once Noticias Meridiano, miércoles 2 de septiembre, por supuesto, ha iniciado ya este feriado morazánico, Judit Beguino lo sabe, el cuerpo de nosotros lo sabe, por supuesto, que tenemos que seguir informándole durante el resto de la semana, Judit. Tenemos que estar informando, pero de verdad, ¿dónde quiero estar? En la plaza, mentalmente estamos en la plaza. En Roatán, en Roatán, yo en Tela, o en el Golfo de Fonseca, en mi bella Choluteca, por supuesto, también, aunque por allá la están pasando un poco mal, siempre, bueno, y sobre todo en época de fiesta, recientemente, pues han conmemorado un aniversario más allá en la vía de Jerez y Mis Reales, Tamarindo, la Sultana del Sur. Quédense con nosotros, estamos listos, Valeria Rojas, que le ha saludado, la periodista, y por supuesto, Judit Beguino, con muchísimo gusto, le invitamos a que se quede con nosotros, si usted está también afuera de nuestras fronteras patrias, gracias por sintonizarnos, a través del www.canalonce.hn. Quiero decirle que estamos en un horario normal, vamos a informarle durante toda esta semana de lo que acontece en Honduras y en el mundo, si usted se queda en la ciudad capital, estaremos brindando cobertura de cuáles son los sitios que usted puede visitar, por supuesto, siempre con las recomendaciones para estar seguro de que usted va a estar bien en casita, cuando también retorne con todas las medidas de seguridad. Más de 20.000 personas asignadas a nivel nacional, 1.700 puntos de control, y nosotros acá también todo controlado con las noticias. Así es, Judit, tenemos señales en vivo para darle a conocer a usted de todo ese éxodo de las personas que se dirigen a diferentes puntos del país. Tenemos a Giovanni Villalobos en la salida al sur, Steven Salgado en la salida al norte, pero vamos con usted, Giovanni Villalobos, que nos tiene más detalles a esa hora. Adelante. Gracias. Buenas tardes, como usted lo da a conocer, Valeria Rojas. Yo me encuentro aquí en el transporte que viaja de la capital hacia San Marcos de Colón, Choluteca, El Triunfo y viceversa. En este instante ya está llegando la cantidad normal de las personas que se movilizan por este sector. Buen día. ¿Cómo ha estado el movimiento hasta el momento? Ha habido bastante afluencia de pasajeros. No como los años anteriores, pero sí, hoy ha estado bien. Ayer estuvo más bajo. ¿Y a partir de las 12 que sale la empresa privada? Esperamos de que haya más afluencia, ¿verdad, de pasajeros? Igual, nosotros siempre estamos aquí con las unidades al 100, esperando a todos los clienteles. Ahora, ¿el pasaje normal? Normal, totalmente normal. Nosotros puede ser temporada, lo que sea, siempre respetamos. Con sus unidades, mientras se llena una, pues está otra que ya está lista para atender. Y tenemos un montón arriba, al 100, al 100. Bueno, eso es importante porque la gente que baja, ¿a qué zona? Cuéntame. Sí, exacto. Y si parece que está en peligro, hay gente que anda saliendo y todo. Y eso, estamos bien. Bien. Bien, gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos. Más adelante estaremos retomando contacto porque desde horas muy temprano, Judit, en esa terminal de buses, hay gran afluencia de personas y lo que va a continuar también durante este miércoles. ¿Le parece si nos trasladamos hasta la salida al norte de nuestro país con Steven Salgado? Porque, bueno, este desplazamiento ha comenzado al oriente, al norte, al sur capitalino. ¿Cómo está el tráfico vehicular, el congestamiento, el desplazamiento de personas ahí por el sector del Durazno? Steven Salgado nos describe. Adelante con usted. Muy bien, esto es Televisión Totalmente en Vivo y en Directo. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Estamos haciendo contacto, como les anunciábamos. Pues hay distintos puntos de control. Precisamente podemos observar ahí, pues, las personas que se encuentran a la salida al norte de Honduras, exactamente en el sector del Durazno, la posta del Durazno. Ahí está el periodista Steven Salgado para darnos a conocer. Y ustedes pueden observar la gran cantidad ya de vehículos que están saliendo de la capital por este sector de Honduras, desplazándose hacia los diferentes lugares para Comayaguas, Iguatepeque, el occidente, norte y atlántico de nuestro país. Así es que es una de las principales salidas. Si tenemos a Steven, nos vamos a quedar pendientes. Nos quedaremos ahí con Steven ya. Hoy sí, Steven, está en misa. Adelante. Buenas tardes. Desde aquí del Durazno, la salida al norte ya hacia esta zona, o mejor dicho, la carretera más importante del país y la que está presentando más afluencia. Doctor Lenín Fugo de Liatpa, ¿cómo están las pruebas? ¿Están aplicando las pruebas de alcoholemia? Si nos explica un poco el proceso que se está realizando aquí. Bueno, así es, amigo licenciado. Desde la semana pasada estamos trabajando en todo lo que es a nivel nacional Estamos desplegados como institución, el IADFA, que es el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogación y Farmacodependencia. Estamos bajo la dirección de la doctora Ferratibó, quien ha tenido la bien a desplazar al 100% de todos los compañeros realizando lo que son operativos. Operativos donde se aplica lo que es la prueba de detención de alcohol. De igual manera también lo que son las inspecciones para que no se le venda alcohol y tabaco a menores de edad. Queremos que en esta semana morazánica nuestros compatriotas que hacen turismo interno no ingeran bebidas alcohólicas, como usted ve en nuestra campaña. Si toman o no manejes, tu familia te espera en casa. Queremos que no haya incidencia. Recordemos que la combinación de alcohol y el volante no combinan, todo termina en tragedia. Entonces queremos crear esa cultura, crear la cultura de londreño que aprenda a divertirse sanamente. Turismo interno, libre del consumo de alcohol y otras drogas. Doctor, vamos a hacer una pequeña parada, porque aquí se encuentra también el agente de la Policía Nacional que nos hagan una demostración de cómo sería todo el proceso en este momento. Aquí se encuentran las autoridades para que nos muestren un poco cómo es la dinámica cuando se paran un carro y le hacen la prueba de alcoholemia, para que los televidentes de 11 Noticias puedan observar también cómo va a ser todo el proceso, cómo va a ser todo esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues nosotros ahorita estamos en lo que es la operatividad aquí, el Durazno, para darles un mayor, más que todo proteger a la ciudadanía cuando va ahorita en este feriado morazánico. Que no vayan con bebidas alcohólicas, que no vayan cortando armas blancas ni armas de fuego. Hacemos el registro a la persona, igual la alcoholemia. Los compañeros aquí también nos están ayudando bastante con lo que es la prueba de alcoholemia. Si quiere, vamos a mostrar cómo es el procedimiento para que la gente pueda observar también la importancia del control de que se le haga la prueba de alcohol a las personas. ¿Por qué? Judith, Valeria, hemos visto como siempre lastimosamente el tema de los accidentes de tránsito. Entonces, así es el procedimiento. El agente de la Policía Nacional para el vehículo y posteriormente el agente del IATFA se acerca hacia él a realizarle la prueba de alcoholemia. Ahí está el empaque. Bueno, sin abrir. Vamos a escuchar al doctor Onifu para que nos explique cómo es el proceso. Ligina bebidas alcohólicas. Como usted puede ver, esta boquilla está... Muy bien, Steven Salgado informándonos desde la salida al norte de Honduras. Hay que tener cuidado. Se está chequeando a todas aquellas personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, nos vamos a trasladar hasta la gran terminal de buses de la ciudad de San Pedro Sula. Gerardo Ramos nos tiene todos los detalles. Adelante. Muchas gracias. Qué gusto saludarlos a esta hora del mediodía desde la zona norte del país. Comentarles que las autoridades policiales en la zona norte de Honduras ya empiezan con importantes ejecuciones en la zona norte de Honduras y es justamente en la terminal de San Pedro Sula donde han empezado su comisario. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es. La Policía Nacional desde tempranas horas ha mantenido presencia policial por parte de lo que es la División de Seguridad del Transporte Urbano, agentes de prevención y agentes de tránsito que se encuentran en las fueras de la terminal. Esto con la finalidad de descongestionar ya que hay una gran cantidad de vehículos realmente saliendo de esta ciudad de San Pedro Sula. Ustedes han podido observar, son miles de personas que están saliendo y otras que van de paso por esta ciudad. En realidad, recordemos que en este lugar convergen las diferentes rutas de la zona norte, occidental, zona centro, incluso de la zona sur vienen a dar a esta gran central metropolitana en donde se ha observado una gran afluencia de personas, no como en otros años, eso sí lo recalcamos que hemos visto que ha bajado un poco la afluencia de personas, pero como Policía Nacional estamos aquí para realizar estas labores de prevención para que las personas que se desplazan desde esta ciudad de San Pedro Sula hacia sus pueblos, hacia sus lugares, donde ya van a descansar, pues lo hagan de manera segura. De igual manera, pues en las próximas horas se estarán realizando más operativos de prevención con el único objetivo de garantizar lo que es el traslado de las personas. De igual manera, tenemos ubicados operativos de control, puntos de control en los diferentes carreteros, en donde le estarán pasando inspección también a las unidades de transporte y a las personas que van a bordo de los vehículos para verificar que estas personas no lleven armas de fuego, no cuenten con órdenes judiciales pendientes en su contra y de esta manera la Policía Nacional continuará. Esto prácticamente solo es el inicio de toda una semana ardua de trabajo. Muchísimas gracias. Las declaraciones por parte de la subcomisario Belkis Valladares refiriéndose a estas importantes acciones policiales que se estarán ejecutando en la ciudad de San Pedro Sula y lugares aledaños. Compañeros, con este reporte con ustedes a los estudios principales. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Gerardo Ramos. Nos quedamos siempre en el norte de Honduras con Valeria García, que nos da a conocer la preocupación que existe y el constante monitoreo del caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón y esto por la constante lluvia que se está dando en donde nacen estos ríos allá en Santa Bárbara, en el occidente del país que está permitiendo precisamente estas crecidas. Adelante con usted. Muchas gracias, compañeros. En los estudios principales de 11 Noticias, edición meridiano. Efectivamente, en la zona norte del país, las autoridades de Copeco han anunciado que durante esta semana el caudal del río Chamelecón y Ulúa representará un gran porcentaje de aumento debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona occidente del país. Le estamos dando vigilancia y un continuo monitoreo al río Ulúa y Chamelecón como ríos primarios y también a otros ríos secundarios, pero especialmente estos porque la noche de ayer tuvimos fuerte lluvia en el occidente del país, condiciones de un poco más de cinco horas de lluvia aproximadamente y lluvias fuertes con actividad eléctrica en casi seis departamentos de la zona occidental. Y recordemos que el Ulúa y el Chamelecón nacen en el occidente y el Ulúa pasó de tener un nivel de 50 centímetros, pasó a 1.4 metros el día de ayer y el día de hoy pasó a 1.7 y el río Chamelecón pasó de 2.20 metros, que está con un nivel levemente alterado, pasó a 2.70. Así que continuamos en vigilancia. Por favor, hacemos un llamado a las personas que hacen actividades en estos dos ríos importantes que suspendan de momento las actividades, ya que las crecidas les pueden generar algún tipo de arrastre. ¿Vamos a tener siempre esta subida durante toda esta semana? Sí, no solamente para hoy y para mañana, prácticamente es en el transcurso de la semana, porque el pronóstico de lluvias está orientado, la mayor probabilidad está para los departamentos del occidente. Aquí en Lloro, en Cortés, en Santa Bárbara y toda la parte costera vamos a tener condiciones de temperatura cálida y cielos con bastantes horas de sol, pero en las noches con lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Bueno, y hay que estar pendientes de cualquier comunicado que puedan brindar las autoridades de Copeco. Nosotros estaremos al tanto, llevándoles toda la información preliminar. Con este contacto desde la zona norte del país, retornamos con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias. Continuamos con más a esta hora del mediodía. Son hechos lamentables que se desprenden desde Olanchito, Lloro, cuando se confirma la muerte, el asesinato de una jovencita, de una niña de 14 años de edad. La bala no era para ella, era para su tía. Nos describe Mario Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. En las últimas horas se han reportado tres hechos violentos en el municipio de Olanchito, entre ellos una niña de 15 años que fue herida con arma de fuego por un individuo que hasta el momento se desconoce su paradero. Sobre las investigaciones y sobre estos hechos vamos a escuchar al subcomisario Alejandro Valdés, que es el jefe de operaciones de la UMED número 17. Bueno, hasta el momento estamos con un proceso investigativo el cual en su momento vamos a dar a conocer. Le pedimos a la Polonia un poquito de paciencia, pero que la policía le va a dar respuesta a este caso. Lo más pronto posible. Como policía vamos a hacer lo mayor posible, también lo operativo que estamos realizando. ¿Cuál es la hipótesis de la muerte de la niña y si ya se tiene identificado a la persona que le disparó? Bueno, reiteramos, del proceso de investigación, lo que sí tenemos la certeza de que le vamos a dar una respuesta a la población de este caso. ¿Ya se ha identificado la persona? Estamos trabajando en hipótesis investigativos. La policía y los familiares no han dado mayores detalles sobre este hecho donde murió la niña Jessica Gómez de 15 años de edad en la comunidad de Sabanetas. La versión es que este sujeto llegó en busca de la tía, la niña intentó cerrar la puerta, luego pues él se enfadó y le disparó para luego huir con rumbo desconocido. La versión que se maneja es que, según la tía, conoció a esta persona por redes sociales y que nunca la había visto. Es una hipótesis que está en proceso de investigación. Con este reporte vamos a regresar a los estudios de 11 Noticias en la capital. Buenas tardes. Gracias, Mari. Lamentablemente también se reporta una persona fallecida por atropellamiento a la altura de la colonia Arturo Quezada en el anillo periférico aquí en la capital de la República, cuya identidad aún se desconoce, pero se confirma que se trata de una fémina de la tercera edad. Conducir con prudencia. No solo en este feriado morazánico puede ayudar a prevenir más muertes por esta causa. Vean ustedes la situación que se ha dado en el choque entre un camión y también un autobús allá en Santa Bárbara. Hay cuatro heridos, se confirma, entre ellos dos menores de edad y uno de ellos tiene ocho meses mismos que han sido trasladados hasta San Pedro Sula. Nos cuenta Don Aldo Rodríguez. Muchas gracias, amigos televidentes de 11 Noticias. Un aparatoso accidente de tránsito ha ocurrido en la carretera internacional CA4 a la altura del municipio de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara. Un camión impactó con un bus rapidito de la ruta a la entrada Virrey, quedando prácticamente aplastado el rapidito con las llantas hacia arriba, con varias personas que se transportaban en este bus de la ruta interurbana acá en el occidente del país. Son cuatro las personas que resultaron heridas y que fueron llevadas preliminarmente al hospital de Sula, pero que han sido trasladados al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Se trata del ayudante del bus, quien presenta fracturas y lesiones, también una mujer de 36 años con fracturas encéfalocraniales y una menor de 15 años que también va con fracturas y un menor de 8 meses de edad, quienes fueron trasladados hacia la ciudad de San Pedro Sula en una unidad de bomberos de Quimistán, Santa Bárbara. Según los datos que nos ha brindado el comandante Romero de los bomberos de Quimistán, hasta el lugar han llegado a las autoridades de vialidad y transporte para investigar y deducir la responsabilidad de él o los culpables en este accidente de tránsito. Esto es lo que les puedo informar desde el occidente del país. Retorno con ustedes al estudio principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Gracias, Donaldo. En otras informaciones nos vamos a lanzar con nuestra compañera Carolina Martínez, porque según expertos, figuras como los cachiros podrían ser beneficiados en sus sentencias, eso luego de salir en libertad el hijo del expresidente Porfirio Logo Sos. Muchas gracias, compañeros de nuestros principales de 11 Noticias. Me acompaña a esta hora el abogado Elvin Carrillo. También como exfiscal, ¿cuáles son sus valoraciones luego que Fabio Logo ya quedó en libertad por testificar en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández? Hay quienes mencionan que figuras como el cachiro también podría ser beneficiado al respecto, abogado. Bueno, en relación, esto es producto de los acuerdos de colaboración entre la fiscalía precisamente y el acusado, el cual pues rindió su testimonio en contra de otros acusados. Vamos a resaltar que estos testimonios además tienen que ser verificados conforme con otros medios de prueba para efectos de su veracidad y así en su momento pues el acusado obtener algún beneficio propio. ¿Cuáles podrían ser entonces sus valoraciones en torno a esta decisión que hace Estados Unidos considerando que se declararon culpable de conspirar droga hacia los Estados Unidos y también de algunos asesinatos? Bueno, vamos a hacer mención de que en esta justicia extranjera pues vemos cómo se desenredan precisamente estas redes del crimen organizado que operaron incluso en confabulación con la institucionalidad del Estado llámese ejército y policía y por ende pues florecieron. Ahora deviene que ellos para obtener algún beneficio pues rinden testimonio pero el mismo debe tener esa veracidad y credibilidad para efectos de obtener el mismo y no que tenga repercusiones en contra de ellos mismos. ¿Qué podría pasar en caso de que estas personas regresen al país y podrían volver a cometer lo mismo? Bueno, ellos ya cumpliendo su condena en este país extranjero pues deberán de ser deportados y por ende pues aquí si existe alguna investigación pendiente diferente a otros procesos pues el Ministerio Público va a determinar lo que corresponde. Muchísimas gracias. Son las consideraciones del abogado Elvin Carrillo en torno a esta información que se desprende desde los Estados Unidos. Regreso con ustedes compañero hasta los estudios. Continuamos con más y a esta hora del mediodía es importante conocer el impacto que podría tener para el país el conflicto en el Medio Oriente y por supuesto también todo lo relacionado con lo que se está gastando en el Congreso Nacional en cuestión de viáticos, el presupuesto que están siendo criticados precisamente. Esta es nuestra sección económica. La sección económica es presentada por BAC. Acelera tus ahorros en BAC y podrás ganarte un Toyota AJA del año. Inscríbete, ahorra y participa acumulando boletos electrónicos mensuales. BAC, le damos valor a tus ahorros. Y por supuesto, acerca de esas severas consecuencias que ya visoran algunos expertos de este conflicto en Medio Oriente, la economía del país y otros países del mundo, Víctor Valladares nos presenta la Noticia del Día. Muchas gracias compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias y para abordar sobre este tema hablamos con don Martín Barahona, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, también catedrático, universitario. Don Martín, ¿qué implicaciones puede traer para nuestro país todo este conflicto que se está dando en el Medio Oriente? Bueno, genera una enorme preocupación los conflictos militares en el Medio Oriente, la agudización, ya interviniendo un país que es una potencia mundial como Irán, en una disputa con Israel, esto obviamente va a repercutir. Sin duda, si este conflicto militar se llega a desencadenar de una manera mucho más fuerte, tal y como desgraciadamente se mira en estos momentos, esto va a llegar a un momento en el cual se van a reducir la producción petrolera y luego va a haber menos abastecimiento con el conflicto militar y seguramente los precios en esas condiciones se dispararían. En estos momentos tenemos un precio del barril de petróleo crudo, por lo menos el de Texas, en más o menos en 70 dólares el barril. Eso está muy bien para países como nosotros, pero si este conflicto aunado a otras situaciones que se dan de reducción en la producción decretada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y toda la especulación que hay en el mercado petrolero puede llevar a situaciones que van a ser muy graves para países como Honduras. Entonces tenemos que estar vigilantes de lo que pasa a nivel mundial, abogar para que hayan diálogos, para que haya distensión, para que haya intervención de las grandes potencias en lugar de que éstas tomen partido por alguno de los bandos que procuren llamar a las partes a cierta distensión, es decir, a no atacarse de tal manera de que el conflicto militar no vaya a tener estas repercusiones gravísimas sobre los precios del petróleo y sobre otras circunstancias económicas internacionales. Muchas gracias, don Martín Barahona, dándonos sus puntos de vista respecto a esta situación que se está agravando en el Medio Oriente y hay que recordar también que la guerra Rusia-Ucrania aún continúa y esto de alguna manera sigue impactando en la economía de nuestros países. Pero yo regreso con ustedes al set principal. Fernando Arteaga nos informa que solo en estos ocho meses que va del año, 2024, en el Congreso Nacional se han gastado más de 114 millones de lempiras en viáticos. Fernando, adelante. Gracias, compañeros. En el estudio y es que solo en este año ocho meses precisamente más de 114 millones de lempiras gastados en viáticos por parte de los diputados en el Congreso Nacional. Para hablar de este tema, el abogado Germán Leitzelar nos acompaña. ¿Qué opinión le merece esto a usted, abogado? Bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia y gracias por la oportunidad. Mire, el tema de los gastos y los viáticos en este tipo de instituciones pues obviamente son parte del diario vivir, son parte de las actividades. El problema no es ese, el problema es la falta de transparencia con la que se hacen este tipo de erogaciones que obviamente no son dos centavos. después de mandarle un mensaje a la población de que todo está tan mal y que ellos no sean los primeros en tener austeridad pues genera muchas dudas y mucha molestia en la población. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos señalado ya en otras ocasiones, las enormes expectativas que se generaron a partir de la toma de posesión de las autoridades actuales en donde hablaban de eso, de austeridad, de ahorro, de eliminar gastos y de hacer una cantidad de cosas criticando una serie de conductas del gobierno anterior para terminar dándonos cuenta que simplemente hacen exactamente lo mismo que los anteriores. Abogado, y también hay quienes lamentan que se gasta tanto y también esos resultados pobres de este Congreso Nacional. Eso sobre todo, creo que lamentablemente quisiera poder decirle que está equivocado, pero pues realmente la mora legislativa y la deuda que este Congreso tiene es bastante fuerte. Yo creo que no ha habido en todos los años previos de mi corta vida, pues en los últimos, diría yo, cuarenta y tantos años de vida democrática que hemos tenido de los 82 a la fecha, yo creo que no ha habido un Congreso que haya sido tan pobre en su producción, tan confrontativo y tan complejo en realidad en general en su forma de funcionar. Gracias, abogado Germán Leitzelar por su opinión al respecto sobre este importante tema. Compañeros, retornamos con ustedes hasta el estudio principal de 11 Noticias. Pues Brian Cogan, encargado del caso contra el narcotraficante mexicano Ismael Elmayo Zambada en New York, aceptó este miércoles una petición de la Fiscalía para adelantar la audiencia contra el cofundador del cártel de Sinaloa al 17 de octubre cuando estaba para el 31 de este mes con un conflicto de programación. La comparecencia del mayo ante la Corte Federal del Distrito Este de New York se producirá tan solo un día después a cuanto está prevista la sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de aprovechar su posición para ayudar a la organización criminal creada por el mayo. Mayo Zambada se declaró no culpable el pasado 13 de septiembre en un juzgado de New York de 17 cargos entre los que se incluye en conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a empresa criminal y posesión de armas. Aunque la ley en New York dicta que el juicio debe comenzar dentro de los 60 días posteriores a la primera comparecencia del acusado, el juez de instrucción James R. Cho hizo una excepción en este caso debido a su gran complejidad y a la abundancia de documentos para la investigación. Zambada podría enfrentarse incluso a pena de muerte pese a ser abolida en el estado de New York en el 2004 si el gobierno federal considera que con su papel crucial en el cártel de Sinaloa, actor principal en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos incurrió en graves delitos como asesinatos en masa o crímenes de terrorismo. De llegar a juicio el caso contra el mayo también podría sacar a la luz importantes documentos que constatarían la connivencia durante décadas de la política mexicana en todos sus niveles incluido nuevamente la del propio García Luna con el cártel de Sinaloa según fuentes de la DEA y expertos del crimen organizado mexicano. Este fue un informe para 11 Noticias. Porque Honduras es un país que lo tiene todo necesita un internet que lo tenga todo como cable color con la mejor velocidad mayor cobertura y los mejores precios contáctenos al 22 63 10 10 contrata tu paquete de triple play de 85 megabits por tan solo 30 dólares o también puedes escoger el triple play Fiverr Home con la app CCBO de 25 o 250 megabits por tan solo 45 dólares. Recuerda que cable color es el internet más rápido de Honduras y a la velocidad de cable color regresamos en breve de la pausa. Gracias por continuar con más en 11 Noticias nos vamos a enlazar con nuestro compañero Donaldo Rodríguez porque nos brinda detalles acerca de las actividades que pueden disfrutar todas las personas que se dirijan en este feriado morazánico al occidente del país. Muchas gracias amigos televidentes de 11 Noticias ya todo está listo en Copanruina para recibir a los turistas nacionales e internacionales donde habrán diversas actividades culturales gastronomía sitios turísticos y un lugar para disfrutar junto con la familia Maru Avilés de la Oficina de Cultura y Turismo de Copanruinas nos da más detalles sobre estas actividades. Buenos días Gerson realmente este feriado morazánico la asociación de emprendedores y artesanos se ha esmerado mucho por tener una gama de actividades desde el miércoles que comenzamos a las 9 de la mañana hasta el sábado por la noche tenemos actividades culturales tenemos eventos con niños recordemos que Copan es un destino familiar entonces tenemos actividades para todos como siempre le he dicho Copanruinas es tu mejor destino si realmente siempre pensamos en eso y tenemos actividades para todos en un ambiente sano seguro todas las actividades son en la plaza Centroamérica recordemos que la plaza Centroamérica se llena de actividades desde muy temprano y siempre con una decoración especial según el motivo o el evento que se realiza así que en este feriado morazánico una nueva decoración de Copanruinas Copanruinas tiene todo lo que es turismo de aventura tenemos el cano de aventura tenemos turismo de naturaleza tenemos la ruta de las flores tenemos los girasoles y también tenemos la parte cultural y arqueológica o sea Copan está para todos los gustos Copanruinas se ha destacado por la seguridad y los copanecos nos hemos preocupado por mantener esto en Copan aquí hay algún evento y todo el mundo está pendiente y la gente puede andar caminando a cualquier hora por cualquier lugar de las calles de Copanruinas con este informe retorno con ustedes al estudio principal de 11 noticias en Tegucigalpa buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!